Un equipo tan corto que deja espacio, sale a buscar el partido y quiere apostar al contra-ataque con la salida de Pacheco, el hombre que maneja los tiempos y el balón en la visita. Cuella, que es un jugador fundamental en los goles de este equipo, pero me parece que Vial es más estructurado en cuanto a nombres, tiene mayor experiencia, pero en esto del fútbol tú sabes que hay muchos detalles y por el momento un partido muy parejo. A propósito de nombres, una categoría sub-25 con cuatro secciones, Sala, Valle, Sangüez y Servín, el extranjero Milton Alegre por parte del local. Ojo con el pase que es corto, la va a pelear, Cuellas, sale mal el portero, el zurdazo de primera, se le escapa, el despeje, paga casi en contra. Autogol de Cretodo Alparri, gol. Gol, el deporte recoleta, minuto 24 del partido, la toble toble en la cancha que también le juega una mala pasada al local. Y la mala fortuna para Parri, que la manda contra de su propio arco, Arturo Fernández Viga al cero. Deporte recoleta uno, gol en contra, que le da la apertura de la cuenta a los santiaguinos. Así es, el fútbol te marca los detalles. Mal el portero Osoto, después se equivoca, y Parri quiere despejar y lamentablemente la introduce en su propio arco. El primero para la visita. Hablamos de los detalles, Bruno Sampieri. Cuando quieres salir jugando, debes tener seguridad.